Y finalizamos con otro segmento de Usilio Emprendedor, en el que presentamos a Yamarco Parraga, alumno de la carrera de Derecho y gerente general de la empresa Legal App. Hola, yo soy Yamarco Parraga y soy Usilio Emprendedor. ¿Qué es la empresa CMA Legal App? Todo el tema comercial, ¿no? Leal App ofrece el servicio de constitución de empresa online, registro de marketing de copy y también modificaciones de estatuto. También servicios de contabilidad. Nuestro público objetivo son las startups, jóvenes emprendedores y también las NIPES. La empresa tiene un año y a pesar de eso hemos estado en varios concursos en el cual hemos quedado en primer lugar en el Startup Weekend 2018. Bueno, ahora que hemos automatizado este proceso de constituciones, registro de marcas, servicio de contabilidad, a mediano plazo queremos implementar los servicios de contratos. Es decir, o sea, si quieres alquilar tu departamento lo vas a poder hacer online y ya no necesitas contratar un abogado. Para contactarnos pueden llamar al 945-164-303 o también al 480-1092. En Facebook nos pueden encontrar como Leal App.